Miratones Las puedo inventar mas, porque no tengo mas letras Y ahora vamos con el señor Bajita Y ahora vamos con el señor Bajita Cua que es rostro Cua que es el señor Bajita Y ahora vamos con el señor Bajita Y ahora vamos con el señor Bajita Cua que es el señor Bajita Y ahora vamos con la Patricia ¡Gracias! 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 La guitarra tiene sed y no puede cambiar. La guitarra tiene sed y no puede cambiar. No puedo caminar, no puedo rodar, no puedo hacer nada. ¿Usted qué dice? Por la senda. Le pego el jazz, no puedo cantar. La guitarra tiene sed y no puede cambiar. La guitarra tiene sed y no puede cambiar. La guitarra tiene sed y no puede cambiar. Están los hermanos bicicletas que no pueden caminar En el bajo, en la batería En el final, vamos a hacer el final ¡No se te ha roto! 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 ¡No se te ha roto!